Hola amigos Y damos inicio a este recorrido en El Mirador de Tenancingo El día de hoy los llevaremos a conocer una feria de jarros Así que, acompáñenos Nos encontramos en la catedral Hace años este era el punto de encuentro para los indígenas de otros estados Y se reunían para hacer intercambios de sus artesanías de barro El llamado trueque Y de ahí donde surge la frase El que lo pide lo da y si no, todo será Amigos, nos encontramos con el señor obispo de Tenancingo Santidad Vamos a hacerle una pregunta ¿Qué opinas sobre la feria del jarros? Pues es una bonita tradición Sé que ya tiene muchos años Y que año con año suelen estar aquí durante 15 días Todos estos Estas personas que se dedican a esta artesanía Es una artesanía muy bella ¿A usted ya le regalaron su jarros? Ya, ya hubo También de esa tradición he gozado Hay este gozo de regalar, de hacer llegar un jarros al amigo, al vecino, a la persona que se le estima Estábamos recalcando lo de una frase que decían los indígenas que visitaban El que lo pide, el que lo pide lo da y el que no, todo será ¿Había escuchado esa frase? Ya la había escuchado, sí De ahí viene Así que muchas gracias, señor obispo Gracias Gracias por su tiempo Y que sigan haciendo esta labor para dar a conocer lo que viene Es una bonita tradición Gracias Hasta luego Hasta luego La feria inicia días antes del miércoles de ceniza Donde a pesar de que Tenancingo no es un municipio donde se produzcan los jarros Logra reunir a los artesanos de Querétaro, Michoacán y de otras partes del Estado de México Vamos a conocer Y como ven amigos no solo son artesanías de barro, también son de madera. Amigos, pues venimos temprano y ya hay un poco de gente. Por eso ustedes veían allá que no había tanta, pero como ya va pasando el tiempo, pues ya va llegando la gente porque todos quieren venir a comprar su jarro para dárselo de regalo a sus seres queridos. Así que ustedes pueden venir también a adquirir su jarro. Bueno amigos, la feria está ubicada en la calle Pablo González Casanova. Para los que como nosotros se les ocurra venir en la mañana, pues pueden encontrar los tamales, los jugos para echarse un buen desayuno aquí con el amigo Chuchín. Promociona los tamales, los más ricos de Tenacingo. Así que vengan. Queridos amigos, vamos a entrevistar a uno de los artesanos de nuestro bello estado de México. Así que, querido artesano, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Luis Ángel. Es Tocayo. Yo me llamo Ángel. A ver, ¿nos puedes contar un poco de cuáles son las artesanías que trabajas? Principalmente lo que trabajamos en lo que es la cerámica y el barro. Y el tipo de material, macetas, jarras con vasos, así portagarrafones, así un poco de todo de la cerámica artesana de nuestro estado de México. ¿Cuáles son los que más vendes? Principalmente lo más pedido aquí es el jarro. De ahí viene la feria del jarro. ¿Y de qué parte del estado de México eres? Aquí, adelante de Toluca. Tlacomulco, estado de México. Saludos para Tlacomulco. ¿Cuál es el proceso para crear esta obra de arte? Principalmente lo que es este tipo de jarro es elaborado en base de moldes. Principalmente esto se llama barro, el material. Ya este base de agua y un poco de barro se va elaborando a través de un molde. Ya al tiempo del secamiento se despliega el molde y nos queda así. Ya después viene lo que es el decorado. Ya después lo que viene siendo el paso del otro que pasa al cocimiento. ¡Oh, chido! ¿Con qué tipo de pintura los decoran? Este es pintura bilínica. Ya al tiempo de coser ya es lo que va a hacer que va a resultar el vinil. Así que amigos ya saben, pueden venir por su jarro porque el que lo pide lo da y si no, todo será. Ah, pues muchas gracias Tocayo. Sí, de nada. ¡Órale! ¡Nos vamos! Siendo así, eso fue todo por el día de hoy. Los invitamos a que compartan el video, le den like y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Este es el mejor momento para hacerlo. Así es y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!